y así doy por concluido estos vídeos de decoración para este otoño 2024 terminamos con este house tour que les voy a dar ahorita actualizado he dado unos cuantos cuantos cambio por aquí por allá ustedes saben cómo somos nosotras que nos gusta mover una cosa aquí y otra por allá pero sólo mes que me queda decirle que muchísimas gracias a cada una de ustedes por habernos acompañado en estos vídeos de decoración por todo su apoyo por todo su cariño y amor y todos sus lindos comentarios que nos dejaron en cada vídeo de todos los vídeos que hicimos que se los trajimos con mucho cariño ustedes saben que siempre hablo en plural por mi esposo omar como ya les dije en uno de los vídeos de decoración pero bueno no las hago esperar más vamos a comenzar por el house tour vamos a comenzar aquí por la entrada bueno comencemos por aquí si ya vieron el blog ya ustedes vieron cómo quedó la entrada pusimos esta alfombra que este cartón esta alfombra de aquí usualmente yo la tengo todo el año me encantó esta calabaza que también es de cartón yo se la estuve compartiendo en el y ahora sí bienvenidas a la casa de los pinedas todas son bienvenidas aquí a su casa vamos a este tránsito aquí comencemos por aquí les dije que había dado unos cuantos toquecitos diferentes acuérdense que yo tengo dos honguitos de esto y moví uno para acá para que le dé ese toque o tuñal aquí donde tengo esta planta también tengo una pero ahorita no se ve pero no importa lo que quiero que se vea es el honguitos entonces ahí está la entrada venimos aquí y tengo esta pared aquí esta lámpara de aquí y aquí entramos a la sala y aquí entramos a la sala aquí no he cambiado nada todo sigue igual como cuando vieron el vídeo de la decoración de la sala no sigue igual esta área es una de mis favoritas les confieso me encanta todo está igual bueno y ahora damos la vuelta y aquí está la sala casi todo está igual si han estado viendo los vídeos que les hemos traído para esta temporada de otoño saben que yo compré esta calabaza hermosa con este libro de decoración y le agregué esa calabaza y ese libro de decoración pero todo está igual aquí así se ve nuestra sala que linda también aquí huele a puro otoño por las candelas me encanta ese olor es una temporada tan bonita con un clima excelente y ahí está mi chimenea con estas calabaza con estas ya saben calabazas color vino ese es el material bonito así de ratán y las luces como que vienen ahí están mis calabazas también con las luces que se mira súper acogedoras en la noche cuando estamos aquí viendo televisión me encanta ahorita todavía obviamente está de día no se puede apreciar bien pero quería hacerlo durante el día se mira mejor pero en la noche como les digo se ve súper súper acogedoras aquí solo con las luces de la chimenea y estas luces de aquí así que así se ve una vez más nuestra sala súper acogedora ahorita ustedes saben tengo las luces encendidas para que se vea bien el vídeo y si vamos por aquí les voy a enseñar aquí la cocina esta es la cocina este también lo hicimos juntas en un vídeo que yo se lo enseñe antes tenía una calabaza blanca pero después encontré esta tabla en una de las decoraciones de navidad y es de para esta temporada porque miren ahí dice gather esta creo que es de big lots no me acuerdo honestamente pero me gusta más con ese toque así de madera creo que se ve súper bonita miren ahí aquí tengo estos deliciosos muffins que son de calabaza y son súper súper ricos son de de Harris Teeter esta candela la encendí como dos veces y miren lo que me pasó y me gusta más de adorno porque me parece que es súper preciosa huele divino pero decidí no encenderla mejor que sea como un una decoración y estos de aquí son nuevos estos guantes son de Ross creo que estaban a 5.99 y necesitaba de verdad porque siempre los los uso yo estos guantes estos guantes y me gusta tenerlos aquí a la mano solo para agarrarlos ya pero si son de Ross y ahora nos venimos para este lado de aquí todo está igual menos esta tabla de aquí la compré en Ross creo que estaba 6.99 me pareció súper bonita se perdió ahí está simplemente le puse esta tabla hay muchas calabazas en este año aquí en la cocina pero la calabaza representa al otoño ahí está todo igual esta le digo que le doy bastante gusto no solo es de decoración pero si también la uso bastante mi olla hermosa que me encanta ahí está también ustedes saben esto lo uso bastante todavía no he hecho decoraciones recetas del libro pero las estuve viendo y cuando regresemos de vacaciones sí creo que voy a hacer unas cuantas recetas de ahí que me parecieron muy muy ricas y aquí está nuestra cocina y ahí está la corona ahí está el cuadro bonito también con la receta de de las cookies de cinnamon de cinnamon sugar cookies ahí está y aquí está nuestra sala pueden ver ahí y ahora nos vamos esta parte de aquí ustedes saben que es donde mantengo yo mis frutas algunas verduras todo está igual compramos este cuadro precioso en Aldi solo estaba a $9.99 miren que lindo el cuadro y para que miren que las leo una de ustedes me dijo que sería bueno una buena idea poner un cuadro aquí para que tapara esto de aquí y saben que lo anduve buscando por eso por eso compramos este cuadro pero al final quedó muy pequeño quedaba como por aquí y no me gustó así que sigo en la búsqueda en la búsqueda de ese cuadro para ponerlo ahí para que miren que les hago caso así que y lo puse aquí y se ve precioso me gusta ahí está y ahora venimos aquí con el área del comedor el área del comedor todo sigue igual de bonito la verdad que estoy muy muy contenta con la decoración que hice este año para este otoño bueno y saben que les cuento rapidito este va a ser nuestro segundo año con el blog con los videos el primer año lo abrí nuestro primer video si no me equivoco fue como para esta temporada yo ya había decorado el año pasado nos estábamos mudando aquí como para esta temporada como a finales de septiembre entonces yo no decoré así que este fue mi primer año decorando para el blog para para hacer los videos de decoración y de verdad que estoy muy muy contenta y también muy muy contenta por todo el cariño y amor que nos han demostrado y de verdad que estamos muy agradecidos y valoramos mucho todo todo su apoyo pero sigamos aquí con este tour bueno ahí está el me encanta este centro de mesa estas yo ya las tenía y estas sí las compré este año en Target esta hojita yo las corté son creo que de la tienda del dólar mi área del café me encanta creanlo no le damos uso todos los días uso usamos nuestras tazas siempre miren miren todo sigue igual de bonito Aquí tenemos el azúcar, ahí está, y de aquí se ve la sala. Sigamos con la oficina de Omar, que estos fueron uno de los últimos videos que hicimos. Le di unos cuantos toquecitos aquí en la oficina de Omar, y él está bien contento. Disfruta la decoración, y ustedes saben que él se mantiene aquí la mayoría de tiempo. Aquí le di unos cuantos toques botoniales. Estos honguitos de aquí son de Aldi. Miren qué bonitos. Esto lo representa bien a Omar. Esto se lo compré hace como unos cuatro años, y a él le encanta de poner todos los años. Vamos a ver. Este arbolito es de Coles de hace unos tres años. Y saben qué? No lo volvieron a sacar. Miren qué bonito. Esta sí la compramos este año. Esta candela de aquí. Si nos volteamos por acá. Aquí está el sofá. Y aquí está. Miren. Unos cuantos toques botoniales aquí en la oficina de Omar. Miren. Ahí tiene ese background. Está muy super cozy. Se ve. Aquí todo está igual. Menos menos esta pelota de fútbol y tiene su inicial, la O. A él le encanta. Dice que esta es su área favorita. Qué bonita. Y aquí está su escritorio del trabajo. Acuérdense que solo le puse esa calabaza de color así como militar. Y pues él tiene aquí esta vista bonita que da afuera. Ahí está. Y aquí él tiene toda su colección de Lego. Ahí está. Y si vamos ahí, volvemos otra vez al comedor y a la cocina. Pero aquí hay una puerta que es la que da para el baño. De las visitas y el baño durante el día. Miren. Aquí todo está igual. Ahí está. Oh, se me olvidaba. ¿Se acuerdan que esto lo tenía en la habitación de nosotros? Pues pasé el florero para la habitación de nosotros y puse estos aquí. Creo que voy a disfrutar mejor el florero que esté en la habitación de nosotros. Así creo que lo disfruto más. Igual se ve bonito. Con esos cuantos toques que le di. Otoñal. Sigamos. Este apartamento es de dos cuartos, dos baños. Es un apartamento súper amplio. Suficiente para los dos. Ustedes saben que sólo somos Omar y yo. Así que es más que suficiente. Les voy a enseñar el balcón. El balcón, ¿sabe qué? No lo, no lo. No lo este. No lo decoré. Pensé en decorarlo. Pero ha estado lloviendo mucho. Así que. Pues dije que no. Pero ahora les voy a enseñar el balcón para que miren. Ahí nos salimos a sentar. Pero si ustedes miran los blogs, yo creo que ya han visto muchas veces el balcón. Pero igual se los voy aquí a demostrar el balcón. Pero aquí está el cuarto de nosotros. Todo está igual. Miren dónde puse el florero hermoso que hice. Aquí. Les dije que estando aquí. Creo que se ve más bonito y lo voy a disfrutar más. Aquí todos los días. Ahí está esa. Vamos a sacar la base con esas almohadas. Y todo está igual aquí. Y aquí la mesenoche de mar. Miren. Con esta calabaza hermosa que es del Dollar Tree que me costó 5 dólares. y aquí tenemos esta ventana nosotros que me gusta mantenerla. Bueno, ahorita que está un poco ya más fresco. Me gusta mantenerla así abierta. Pero últimamente la he tenido cerrada porque el sol da aquí todo el día. Entonces al final del día la habitación está súper caliente. Así que me gusta mantenerla así por ahora. Para que se ponga un poco más fresco. Y aquí sí. Seguimos en el baño de nosotros. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. La toalla. La toalla. ¿Saben qué? No usamos esta toalla. Pero sí usamos esta toalla bastante. Ya las he lavado. Y después la vuelvo a poner. Incluso estoy lavando una. Así que vamos a comenzar a usar esta. Pero sí. Sí las usamos. Son de decoración. Pero también las usamos. Y aquí. Es mi closet. Y ahí está. Toilet. Y eso. La bañera. Y de aquí. Regresamos. Para la cocina. O nos podemos ir por aquí. Para el comedor. Miren. Y aquí. Salimos. Al balcón. Para que miren. Aquí tengo yo. Mis plantas. Bonitas. Miren. Mis plantas bonitas. Miren. Aquí salimos al balcón. Aquí durante el verano. Tenía unas plantas bonitas. Pero. Se me murieron. Tenemos unas luces aquí. Que como. Humar las tiene. Programadas. Que se enciendan. A las. Siete y media de la noche. Creo que. Es. Entonces. Se mira súper bonito. Aquí. En la noche. Cuando se encienden las luces. Un balcón. Eh. Bastante amplio. Muovemos para acá. Ahí está. Aquí nos sentamos amarillo. Por las noches. Como los viernes. Ponemos música. Nos tomamos algo. Con las luces. Románticos. Pero sí. Eh. Disfrutamos bastante. Y más que ahora. Las noches. Se pone. Eh. Un poco fresco. Entonces. Se siente súper rico. Pero sí. Y aquí tenemos la. Vista. De. La piscina. Allá. Aquí. Es. Un storage. Bastante amplio. Así que. Ahí tengo. Todas. Todas. Mis decoraciones. Para. Todas. Ya. Se podrán. Dar. Una. Idea. Y aquí ya. Volvemos. Otra vez. A la sala. Y así. Se ve. Nuestra. Casa. Nuestro hogar. Que disfrutamos. Todos los días. La mayor. Parte del tiempo. La pasamos aquí. En la sala. Viendo movies. Bueno. En las noches. Cuando tenemos. La oportunidad. Los fines de semana. Si no tenemos nada. Eh. Ningún plan. Como hoy. Que teníamos el plan. De. De. Grabarles aquí. Y. Traerles. Estos videos. De. El tour. De la casa. De. Ah. Decorando la mesa. Para. Thanksgiving. Y. Y. Si. Este. Es. Nuestro. Hogar. Que. Su casa. También. Así. Que. Con esto. Terminamos. Este. House tour. Espero les. Haya. Gustado. Eh. A mi. Nos encanta. Nuestro espacio. Como les digo. Lo disfrutamos. Muchísimo. Y si. Así. Que. Con esto. Terminamos. Estos videos. De. Decoración. Pronto. Primero. Dios. Vamos a disfrutar. El mes. De. Septiembre. Y. Ya. Como. En. Octubre. Primero. Dios. Venimos. Con. Todo. Con. 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 verde rojo un poco de dorado así que ya estoy súper emocionada para que comience esa temporada pero por el momento sigamos disfrutando de este otoño que es una de mis temporadas favoritas además que es la navidad el verano me encanta pero es muy muy caliente el verano el otoño me encanta por el clima el cambio del color que hacen las hojas etcétera etcétera pero bueno hasta aquí las voy a dejar muchísimas gracias una vez más por todo su apoyo las quiero muchísimo no se olviden de suscribirse activar esta campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que vienen próximamente dejar su like regálenos sus likes déjame tu comentario que pensaron de todos los vídeos de este house tour y nos vemos en un próximo vídeo primero dios cuídense muchísimo cortense bien y chao a ver